Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el cuarto día de julio, el año sigue siendo el mismo, 2019. La pregunta más rara que aparece en el último CIS de Tezanos. Es la número 37. Está en la página 24, por si tiene usted ahora mismo el CIS, ahí al lado de la taza de café. La pregunta dice, atención, ¿cree usted que habría que reformar la Constitución Española para prescindir del requisito de la mayoría absoluta al elegir presidente del gobierno? Me ahorro contarles lo que responden los encuestados porque la pregunta tezánica carece de sentido. Esto es lo que llamaría Zapatero una pregunta fake. Perdónenme, señor Tezanos, perdónenme, coronel, pero ¿de qué requisito habla? El presidente del gobierno no requiere de mayoría absoluta en el Parlamento para ser elegido. Solo requiere de que haya más diputados que le voten que sí y que diputados que voten que no. O sea, mayoría simple. Ignoro que la Constitución Española es la que maneja el CIS para hacer sus preguntas, pero no es la del año 78. Y eso hace que escame todavía más, que se pregunte esto a los ciudadanos. Si hay que cambiar la Constitución, palabras mayores, ¿eh? Si hay que cambiar la Constitución para eliminar algo que se le sugiere al encuestado que es un obstáculo para la investidura. ¿Está usted a favor de que quitemos el requisito de la mayoría absoluta para investir presente? ¿Pero qué requisito? Si no hay necesidad de que el candidato la obtenga a la mayoría absoluta, que no es así. Dentro de tres semanas, lo vamos a ver. Dentro de tres semanas. Si Pedro Sánchez no saca 176 CIS a la primera, que esa es la mayoría absoluta, entonces dice, ya no sale. No, no, hay una segunda votación. 48 horas después, día 25. Y ahí le vale la mayoría simple. Por eso en la votación del día 25 importan tanto las abstenciones. Porque lo que cuenta es cuántos sí es hay, cuántos no es hay. Por eso hoy mismo en Murcia, segunda votación de la investidura del señor López Miras, basta con que el partido Vox, el partido Faltón, se abstenga para que el pacto de Ciudadanos y el PP consiga la presidencia regional. Aún no habiendo ganado ni el PP ni Ciudadanos las elecciones autonómicas. Estas son las reglas que están en vigor en Murcia y en la investidura de presidente del gobierno de España. No hay que cambiar en esto, al menos en la Constitución. Rafa Mayoral, que es diputado y portavoz de Guardia de Podemos, tiene razón en dos cosas que dijo ayer. Una, que en la intención de voto que calcula el CIS, hombre, a él no le encaja lo de la transferencia de voto. Lo dicho de otra manera, que si el PSOE pasara del 29% que sacó en abril al 39,5% que le atribuye el CIS, claro, hay un 10% de votantes, los 10 puntos de subida, que de algún sitio tienen que venir. Si Podemos pasa del 14% que tuvo en abril a un 13% que le da ahora el CIS, poca caída es esa para tanta subida del PSOE. Sobre todo si Ciudadanos mantiene su porcentaje de voto. ¿De dónde le salen a Sánchez todos estos votantes nuevos? ¿Son votantes del PP y de Vox que se están pasando al Partido Socialista? Y dice, raro, 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 sí que parece. Y la segunda cosa en la que tiene razón Podemos, es que una encuesta no vale, como argumento para decirle a un grupo parlamentario que se rinda e invista gratis a un presidente. No es serio agarrar el CIS, como hizo ayer el sanchista Simancas, para proclamar que hay un clamor nacional en España para que hagan presidente del gobierno al líder de su partido. Aquí lo que cuenta es cuántos diputados tiene cada uno. Los que sacó cuando hubo elecciones. No los que habría sacado si hubieran sido en junio. No los que sacará en el caso que sea en noviembre. No, no, los que tiene. ¿Cuántos tiene Pedro? ¿123? ¿Por qué? Porque si los españoles hubiéramos querido de manera abrumadora, mayoritaria, que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno le habríamos dado 187. 86, como a Rajoy en el año 2011. La lectura más extendida que hemos contado, que viene hoy en la prensa, dice que Tezanos ha salido al quite para reforzar la idea, un poquito más chacón a estas alturas ya, de que si hay elecciones en noviembre, quien más tiene que ganar es Sánchez, quien más tiene que perder es Pablo Iglesias. Mira que os pegáis otro porrazo si hay elecciones, Pedro. Digo Pablo. Bueno, en esa especulación, en la de que si vuelve a haber elecciones, Podemos lo tiene peor que el PSOE, estamos todos desde hace semanas, o sea, hay poca novedad ahí. Pero dicho eso, vaya usted a saber lo que sucedería en unas elecciones nuevas. Si Vox, por ejemplo, se evapora, se desintegra, ¿todos esos votantes dónde van? Pues no parece que a Sánchez. Si el PP y Ciudadanos llegaran a presentarse juntos en una coalición electoral, vaya usted a saber lo que pasaría. Vaya usted a saber si el inefable equipo de tácticos de la Moncloa deja de ser infalible cuando menos se lo espera. Estas cosas también pasan en política. Así que especulaciones cabe hacer todas las que usted quiera, pero los hechos son los que son. Los hechos son estos. Sánchez necesita más si es que no. Es para ser investido, y a 18 días de la sesión parlamentaria no los tiene. Tiempo para conseguirlos, si lo tiene. Ya puede el coro gubernamental entonar cada día la cantinela de que es Sánchez el único que trabaja aquí para que haya un gobierno en plenitud, y cuanto antes, que estamos a 4 de julio y nada nuevo se ha movido, empezando por Sánchez. Y por su coro. Que Iglesias tenga que escribir artículos donde su amigo Juliana. Para empujar a Sánchez a manifestarse en público, ya es cosa rara. En una negociación entre dos socios que se supone que tienen una gran afinidad. Que se han visto ya tantas veces, que se tienen tanta estima. Que publicado el artículo de Pablo Iglesias en La Vanguardia, el aludido lo ninguné, ayer ni media palabra de Sánchez sobre este asunto. Hoy irá algo porque tiene una entrevista en televisión. Ábalos despachando esto como, no, aquí nada nuevo, esto que dice Pablo, nada nuevo. Todo eso también es una prueba de lo rara que es esta negociación. Ambas partes sacudiéndose en público, acusándose de utilizar los medios de comunicación para meterse presión el uno al otro, ambas partes recriminándose que están solo en la táctica de partido y no en los intereses generales de España. Y el tiempo que... Y lo que nos queda, ¿eh? ¡Qué largo se nos va a hacer el mes de julio! Y luego lo de Vox. Vox es un partido de broma. Pesada la broma. Y si no quiere ser visto como un partido de broma, no debería comportarse como si lo fuera. Lo del tuit de ayer, bueno, los dos tuits de ayer, estos dos tuits deben de tener rabochornado a Don Pelayo, a Agustín Aragón y a Fernando el Católico. Este es el estilo Vox. Publicar como declaración oficial del partido esta frase que dice, y con perdón, yo pidiéndoles perdón desde las seis de la mañana por reproducir este tuit, pero es que es noticia, aquí hay que ir. Esta frase que dice, publicada en tuit, el colmo de la jeta, dile a la cojona, y sinvergüenza de tu jefe que deje de lamerle el culo a Macron. Declaración oficial de un partido político. La respuesta de Vox al dirigente de Ciudadanos Fran Herbías por haber criticado este que voten no en la investidura de Murcia. Luego hablaremos con Fran Herbías. La tesis de Herbías también es interesante, dice, Vox está bloqueando las instituciones porque impide la investidura y se alinea con Podemos. Bueno, cuando se vote la investidura de Sánchez ya veremos quién la bloquea. Y con quién se alinea. Lo de Vox, pues, ¿qué quiere? Este debe ser el famoso lenguaje sin complejos, al pan, pan y al vino, vino, las verdades como puños, todo el resto del repertorio del partido de Espinosa de los Monteros. La zafiedad, el mal gusto, la falta de educación, y por si fuera poco que se comen los pronombres en el tuit. Pactar con el PSOE. ¿Qué es lo queréis? ¿Qué es lo que queréis? No puede gobernar España un partido que se come los pronombres. El tuit de ayer era propio de un patán tabernario y la dirección de Vox, como no lo ha repudiado, pues ha hecho suyo el patanismo este de Taberna. Pero aún fue más goloso el siguiente tuit. publicado para sofocar el incendio o lo que fuera. En estos términos, no se lo pierdan, que este es divertido. Dice Vox, sobre el tuit anterior, no es fácil aguantar callados el desprecio de ciudadanos a nuestros votantes. Nuestro community manager de verano, aunque tenga razón, debe vigilar el lenguaje. No podemos garantizar que si ciudadanos se empeñan en dar los gobiernos al PSOE, no vuelva a suceder. Lo del community de verano, que tienen community de invierno, no podemos garantizar que no vuelva a suceder. Dice normal, con la tecla fácil que tiene el becario, perdón, el community del verano. Esto es que Abascal estaba en la piscina, aprovechando que el Congreso todavía no empieza a funcionar, que estrés el de Abascal, y no se fijó en quién se quedaba a cargo de la portavocía twitera de su partido. Entonces estamos ahora en échale la culpa al del verano. Veamos lo que nos está diciendo Vox de sí mismo con este segundo tuit. Justo en este momento de negociaciones, de investiduras, de pactos, este momento tan delicado, han dejado el Twitter, que es el canal oficial de comunicación del partido, en manos de un interino con chanclas que escribe cosas como acojonado con perdón y lamer el culo a Macron. Una pregunta, ¿quién le ha dado el puesto a un zafio como este? Una pregunta igual más interesante, ¿de verdad existe el community de verano? ¿o le han elegido precisamente por hablar en estos términos? O es que igual no existe el community en cuestión y es uno de los que conocemos. Lo importante, en Murcia esta tarde se vota la investidura de López Miras o la no investidura. Es el candidato conjunto del PP y de Ciudadanos. Se ha ido para su tierra el señor García Gea, que es el número dos del Partido Popular, a ver si achica agua y evita el naufragio. Tiene diez horas para convencer a Vox de que se abstenga a pesar de que Ciudadanos no quiere pactar, no quiere firmar un papel a tres bandas. Imagino que lo primero que le habrá pedido el señor García Gea a Espinosa de los Monteros, que es el que manda en Vox, es que le ate las manos al community de verano. Requísale, por Dios, el teclado.